El desafío de llegar a un país extraño, yo conocía por la televisión, pero no conocía a nadie aquí. No sabía cómo era el sistema, y son dos sistemas muy diferentes. ¿Por qué dice que los sistemas son muy diferentes? Porque aquí, en Estados Unidos, los valores humanos se pierden. En nuestro país hay muchos, muchos valores humanos, y uno es muy, como muy sincero. Aquí no, aquí la gente es como más opaca, se pierden muchos valores. Uno, yo recuerdo en mi país que uno quería ayudar a sus semejantes, y aquí hay gente buena y uno tropieza con de todo. O sea, no voy a estar solamente contando lo malo, y también puedo contar buenas cosas de aquí que me sucedieron. Porque cuando una puerta se cierra, otra se puede abrir. ¿Nos puede decir de una vez que alguien sí fue muy humano contigo y sí te ayudó? Sí, sí me ayudaron. Me ayudaron. Uno no necesita que le den nada. Solamente uno, como está en un país extraño, solamente necesita guía. Y uno está enseñado, pues, a trabajar y a echarle ganas para salir adelante, uno no necesita que le den nada aquí. Uno solamente que lo guíen, porque como yo no conocía las costumbres y no conocía el país, pues uno necesita guía, guía nomás. ¿Hubo alguien quien te guió? Sí, sí. Hubieron dos personas que me ayudaron mucho. ¿Esas dos personas siguen en tu vida hoy? Sí, son mis grandes amigos. Gracias. Gracias.